Música Hemos hecho un recorrido por tres barrios, por el barrio Marruecos, por el barrio Morinos, por el barrio Portal, hemos escuchado a la comunidad, recibimos con agrado la noticia de que están muy contentos con todas las inversiones que estamos haciendo en materia de seguridad, especialmente con las cámaras de videovigilancia. Música Se ha dado una buena articulación con la policía en este sector que ha permitido también la desarticulación de bandas. Respecto al tema de protección de líderes, la Secretaría de Gobierno ha atendido solo en la localidad de Rafael Uribe, en su ruta de atención y protección, 63 líderes sociales de distinto tipo de la localidad, que han recibido toda la orientación y las medidas necesarias para garantizar su vida. Le hemos enfatizado a la comunidad nuevamente que en tres años y medio que llevamos como administración hemos tenido cero líderes asesinados en el distrito, gracias a una ruta de atención y protección a líderes que ha recibido más de 1.600 personas en la Secretaría de Gobierno y que las ha orientado a través de distintos mecanismos para garantizar sus vidas y para salvaguardar sus derechos. Música